No han sido buenas las participaciones de Alianza, históricamente. Es un equipo que salvo a fines de los 70, donde llegó en otra instancia donde jugaban 3 la semifinal de la Copa y lo hizo en dos oportunidades, no ha llegado a definir. Cienciano pudo ser campeón continental, universitario, jugar una final, lo mismo pasó con Sporting Cristal, pero es el debe que le queda a este equipo de Alianza, que convenguechea, genera un estilo, está primero en lo local y debuta a nivel internacional contra nacional. Este Alianza fue finalista el año pasado y perdió frente al BINACIONAL, al que dirigía Mosquera, un técnico que analiza este partido de Copa. Creo que el mayor rival de Alianza ahora es Alianza, no ha podido en este pequeño tiempo fortalecer una idea. Pablo se ha ganado un respeto y consideración, siendo dos veces su campeón, una vez campeón. De repente no con todo el gusto del hincha de Alianza, que tiene un gusto muy especial por el fútbol. Estamos hablando de Cueto, Cubillas, Perico León, Bailón. Está continuando muy buen fútbol. Sí, y entonces él ha buscado una frontalidad que le ha dado resultados y acá yo como entrenador respeto todas las líneas de juego que pretenda mi rival, porque sí, porque es el sentir. Dentro de eso él está tratando de encontrar una línea que es un sistema, que es la representación numérica de lo que uno quiere. A través del sistema uno lo que busca es una asociación física, técnica, táctica y mental de los jugadores, en su puesto, su posición y su función. No ha terminado de calar y en ese no terminado de calar lo ha tomado el inicio del torneo. Entonces sé que Pablo, que es buen entrenador, se va a preocupar mucho de Nacional, pero creo que la tensión está en lograr un colectivo mejor antes que llegue ese partido. ¿En cuál es la propia propuesta? Y el entorno, porque uno ha venido muchas veces a este mismo estadio, es un entorno que empuja, ¿no? Empuja, pero tiene buen antes, ¿no? Entonces hay un apoyo, inclusive el domingo que padeció frente a Muni, Muni pudo ganar el partido, ganaron con un muy buen gol, pero quedó la sensación que para Copa Libertadores tienen que mejorar. Y yo sé que Pablo tiene las capacidades para hacerlo mejor al equipo.